Radio Natividad, la voz de Dios Escuchas la radio católica de Tachirá Radio Natividad, la voz de Dios Este es un programa mixto, en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Bajo la protección, bajo la bendición de Dios, del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo Y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora, los esposos Alí e Isidra En este programa de fiesta en el cielo Hoy estoy por situación de una diligencia de Alí Estoy pues sola, pero el Señor está conmigo Bendito sea Dios Así que un saludo muy cordial para todos ustedes Con la alegría y el deseo de poder ser ese instrumento del Señor Para llevarles a ustedes la alegría, el gozo y la paz Que produce el Señor en cada uno de nuestros corazones Cuando hablamos de Él Cuando hablamos de Su Palabra Cuando es Él el que viene en nuestro auxilio Por eso, sean todos ustedes bienvenidos a este programa Música Música Regresa la decimotercera Gran noche de luz Música 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 Este 29 de octubre te esperamos en el estacionamiento de Radio Natividad Totalmente en vivo Por Natividad 101.7 FM No al Halloween Sí a la luz Para la gloria del Dios de Israel Radio Natividad La voz de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música Música Celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Hoy podíamos hablar de un tema muy bonito, ¿verdad? La felicidad ¿Cuántos andamos buscando la felicidad? Queremos ser felices No queremos vivir de otra manera Sino con la felicidad Y realmente la verdadera y auténtica felicidad Nos la da el Señor En el Salmo 84 dice Felices los que viven en tu templo Y te halagan sin cesar felices O sea, la felicidad La vamos a encontrar en el Señor En nuestra alabanza En la confianza En la esperanza puesta En aquel que nos amó Y se entregó por cada uno de nosotros En aquel que tiene en sus manos La solución A cada una de nuestras situaciones Y nuestros problemas En aquel que fue a la muerte y muerte de cruz Para traer para nosotros la salvación Y la vida eterna En aquel que vino a buscar Y a salvar lo que estaba perdido La verdadera y auténtica felicidad Está en el Señor Qué bueno es poner nuestra confianza Y nuestra esperanza en Él Uno siempre en los testimonios De tantas personas Tantas personas Dice, ve, yo me encontré con el Señor Y a partir de ese momento Mi vida fue cambiada Mi vida fue transformada He aprendido de verdad A ser feliz Porque es que el Señor nos enseña A hacer una jerarquía de valores A no quedarnos, o sea En cosas Sino en poniendo en el lugar Lo que verdaderamente corresponde Estar en el primer lugar Y ese primer lugar Le corresponde al Señor Dios Nuestro único Señor Nuestro refugio Nuestra fuente De alegría De gozo De paz En cada uno De nuestros corazones Solo en el Señor Podemos depositar Toda nuestra confianza Con la seguridad Que nunca vamos a ser defraudados Él nos dice El que confía en mí Nunca quedará defraudado El que confía en mí Nunca quedará defraudado ¿Cómo vamos a nosotros A conseguir justamente Esa confianza Y esa esperanza En el Señor? Pues poniéndonos En las manos de Él Con la seguridad Seguridad De que el Señor Viene en nuestro auxilio En Él Vamos a encontrar La fuerza Y la fortaleza Que nosotros necesitamos En Él Vamos a encontrar La sabiduría Para nosotros vivir No de cualquier manera Sino como verdaderos Y auténticos hijos de Dios La felicidad está En el Señor Felices Los que en ti Encuentran ayuda Los que desean Peregrinar Hacia tu monte Cuando pasen Por el valle De las lágrimas Lo convertirá En manantial Y aún la lluvia Lo llenará De bendiciones Irán sus fuerzas En aumento Y en Sion Verán al Dios Supremo O sea En el Señor Vamos a encontrar La verdadera Y auténtica felicidad Que no se nos olvide Siempre andamos buscando Ser felices Siempre andamos buscando O sea Estar bien Que nuestra familia Esté bien Que sea la felicidad Nuestra Es cuando vemos Nuestros hijos felices ¿Verdad? Entonces la felicidad Está Pero donde está Buscarla En el Señor El que confía en mí Nunca quedará defraudado Porque todo nos puede fallar Nosotros nos puede fallar Nuestro esposo Nuestros hijos Nos pueden fallar Las personas Que más queremos Las personas En las cuales En un momento dado Ponemos la confianza Todos ellos Nos pueden fallar Pero en el Señor Jamás El Señor Jamás nos va a fallar Y Él nos dice Bien claro ¿Verdad? El que confía en mí Nunca Nunca quedará Defraudado Por eso Confianza en el Señor El Señor Dios Todopoderoso Dios de Jacob Escucha mi oración Mira oh Dios Con buenos ojos Aquel que es Nuestro escudo Y quien tú Has escogido Como rey Porque Dios El Señor Nos alumbra Y nos protege Señor Ama y honra A los que viven Sin tacha Y nada bueno Le niega Señor Todopoderoso Felices Los que confían En ti Felices Los que confían En ti Por eso la fe Es un regalo Es un don Dado por Dios En cada uno De nosotros Nadie puede decir Yo no tengo fe Hay fe en nuestro corazón Porque eso Nos lo dio el Señor Es una semilla Que está dentro De cada uno De nosotros Y por lo tanto Una semilla Para que produzca fruto Hay que regarla Hay que tener Que tenga buena tierra Hay que echarle abono O sea Hay que ocuparnos De ella Por eso la fe Es el don Dado por Dios Que está en cada uno De nosotros Pero que nosotros No podemos descuidar Por eso Vamos a encontrar En el Señor La verdadera Y auténtica felicidad Hoy tenemos Un evangelio muy bello Cuando nos dice Felices Nos habla de esa Felicidad La felicidad Encontrarla Siempre Donde está Porque por eso Andamos por la vida Por la vida Y tenemos Tantas dificultades Y tantos problemas Pero por qué Razón Porque desviamos El camino Nos detenemos En otras cosas Creemos que vamos A encontrar La felicidad En una persona Determinada En cosas materiales En lo que el mundo Nos ofrece Ahí no está Nunca Nunca En ningún momento Vamos a encontrar La verdadera felicidad Porque todo eso Es pasajero La verdadera Y auténtica felicidad La vamos a encontrar En el Señor En aquel Que nos ama Que en aquel Que no nos defrauda Puede el Señor Nos dice el Señor Puede acaso Una madre Abandonar al hijo De sus entrañas Y si eso sucediese Yo nunca Los dejaré Ni los abandonaré Entonces si el Señor Nos promete Porque es el Señor Lo que el dice Lo hace Lo que el dice Lo ejecuta Entonces en el Vamos a encontrar Lo que cada uno De nosotros necesitamos El va a llenar Y a plenar Cada uno De nuestros corazones Porque el es La solución A cada una De nuestras situaciones Y de nuestra vida Por eso hay que pedirle Al Señor Que por favor Nosotros podamos Detenernos En el Señor Que nuestra vida Cobre el verdadero Y auténtico sentido Porque muchas veces Vamos por la vida Y nuestra vida No tiene sentido ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno, porque nos hemos Apartado de Dios Porque nos hemos Alejado de Dios Porque creemos Que podemos andar bien Sin estar De la mano del Señor Porque ¿Para qué? Dios No ¿Cómo que para qué? Claro que lo necesitamos Es una prioridad En cada una De nuestras vidas Nuestra confianza Tiene que estar puesta En aquel Que nos amó Y se entregó Por cada uno de nosotros En aquel Que nos ama Y nos ama infinitamente Porque somos Sus hijos muy queridos Nos ama infinitamente Porque Él Se ha esmerado Y al crearnos A cada uno de nosotros Él se esmeró Y por lo tanto Él quiere que Él sea De verdad La causa De nuestra auténtica Y verdadera felicidad Por eso Por eso ¿Dónde vamos a encontrar La felicidad? En el Señor En aquel Que nos ama Y nos ama Con amor eterno En aquel Que nos dice En su palabra Yo eres de gran valor Yo te aprecio Y yo te amo Fíjate Eres de gran valor Yo te aprecio Y yo te amo Solo el Señor Es el único Que nos puede decir De esa manera Y solo en él Vamos a encontrar Lo que cada uno De nosotros necesitamos Sí Por eso Qué bueno Que podamos Abrir nuestro corazón Al Señor Por eso Él nos dice Mira que estoy A la puerta Y llamo Si tú me abres Yo entraré Cenaré contigo Y tú conmigo Porque eso es otra cosa Dios respeta Nuestra libertad O nosotros Le permitimos al Señor Que venga Cada una de nuestras vidas Que se acerque A cada uno de nosotros Que nosotros Podamos acercar a Él Como nos dice el Señor A través del apóstol Santiago Acérquense a Dios Y Dios se acercará a vosotros Pero lo que sí Sabemos que Dios Respeta nuestra libertad Por eso Él quiere Pero nosotros Somos los que Nos abrimos A la acción poderosa Y a todo lo que Él tiene preparado Para nosotros Vamos a una pausa Y enseguida regresamos Pronto Muy pronto El regreso De la gran Noche de luz Noche de luz Por Natividad 101.7 FM Radio Natividad La voz de Dios Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Empezaba el programa Empezaba el programa diciéndoles Que hoy es un día muy especial Porque nos habla el evangelio de la felicidad Y la verdadera y auténtica felicidad La vamos a encontrar en Cristo Es Jesús el Señor Y nos dice el Señor En ese salmo Que tenía Que tenía desde el principio Dice Señor Dios Todopoderoso Dios de Jacob Escucha mi oración Mira Dios con buenos ojos A aquellos Que es nuestro escudo Mira Señor Con buenos ojos A aquel Que es Nuestro escudo Y a quien Tú has escogido Como rey Más vale estar un día en tus atrios Que mil fuera de ti Más vale estar en tus atrios Que mil fuera de ellos Más vale un día estar en tus atrios Que mil fuera de ellos Prefiero ser portero del templo de mi Dios Que vivir en lugares de maldad Prefiero ser portero del templo de mi Dios Antes que estar en otro lugar O vivir en lugares de maldad Vivir en lugares de maldad Por eso la fe La fe es el regalo Ya les decía El don El más preciado Que el Señor nos ha dado Que fuera de nosotros Si no estuviese esa semilla de la fe Si no tuviéramos en quien colocar Nuestra confianza Nuestra esperanza En los momentos difíciles Poder recurrir al Señor Que fuera de nosotros Si esa semilla No estuviera produciendo Ese fruto que debe producir ¿Verdad? Esa confianza Porque tener fe Es creer Esperar Y depender de Dios Creer en Dios Creer que Él nos ama A cada uno de nosotros Porque somos sus hijos muy queridos Creer que somos importantes para Él Para Dios Somos de gran importancia Somos sus hijos queridos Y nosotros Tenemos que sacar la cuenta Por lo que nosotros somos Con nuestros hijos Y eso Nosotros somos Personas tan limitadas Muy limitadas Y sin embargo Para nosotros Un hijo Bueno Es lo más grande Lo más extraordinario Lo bueno Lo más maravilloso Que pudo habernos sucedido ¿Verdad? Tener esos hijos Es una bendición de Dios Entonces creer Es esperar Depender A depender A depender De nuestro Dios Creemos que nosotros Por nosotros mismos No las podemos arreglar No No Nosotros Necesitamos De nuestro Dios Por eso Hay que estar De la mano de Dios Hay que apoyarnos Hay que creer Y esperar En Él Con su infinito amor Y su infinita bondad Porque Él es un Dios Tierno Poderoso Misericordioso Compasivo Y fiel Que siempre Siempre viene En nuestro auxilio Por eso No estamos solos El canto que teníamos Ahí dice justamente No estamos solos No estar solos Porque tenemos a quien Tenemos al Señor Que nunca Nunca nos va a fallar Nos fallarán Todas las cosas Pero el Señor Nunca nos va a fallar Y Él se ha comprometido Con nosotros A estar con nosotros Hasta la consumación De los siglos Siempre Siempre Estará el Señor Con cada uno De nosotros Esa es Su promesa Por eso Las promesas del Señor Tenemos que creerles Y apropiarnos De cada una de ellas Saber Que el Señor Sí está siempre Con nosotros Que nosotros Lo que tenemos Que es aprender A confiar plenamente En Él Fe es creer Esperar Y depender De Dios Esperar en Dios Cuánto nos cuesta A nosotros A aprender A esperar En Dios Dios No nos va a dejar Ni nos va a abandonar Porque Él Se ha comprometido Con nosotros De que Él Nunca nos dejará Ni nos abandonará Por eso Fe es creer En el Señor Nuestra fe firme Inconmovible Como una roca Por eso Qué bueno Que podamos Afianzar nuestra fe En lo que Él Nos dice a nosotros A través de su palabra Por eso La palabra de Dios Nos dice Que la fe Viene por oír Y oír La palabra de Dios Por eso Qué bueno Que podamos acercarnos A la palabra de Dios Tener nuestra lectura Diaria Ese trocito Qué bueno Que podamos meditarlo Que podamos alimentar Nuestra alma Porque la palabra de Dios Alimento para nuestra alma Y la palabra de Dios Nos ayuda A saber que podemos Confiar plenamente En el Señor Que no fue en aquel tiempo Y en aquel No, no, no El Señor está Tan presente Tan vivo Y tan actuante En medio de nosotros Que Dios No está lejos de nosotros Está a la distancia De una oración Dios está cerca De nosotros Por eso Qué es la fe En la carta A los hebreos En el capítulo 11 Nos dice Algo muy importante Sobre la fe Tener fe Es estar Tener la plena seguridad De recibir Lo que se espera Tener fe Es tener la plena seguridad De recibir Lo que se espera Es estar convencido De sus realidades De cosas Que no Que no vemos Tener fe Es tener la plena certeza De recibir Lo que se espera Es estar convencido De la realidad De cosas Que no vemos Nuestros antepasados Fueron Aprobados Porque tuvieron fe Nuestros antepasados Fueron aprobados ¿Por qué? Porque tuvieron fe Tenemos En la fe Tenemos un padre Que es Abraham ¿Pero por qué Abraham? Porque él creyó Contra toda desesperanza Él creyó Dios le había prometido Que iba a tener Una descendencia Tan grande Como las arenas Del mar Como las estrellas Del cielo Él esperó Y llegó el momento Cuando tuvo Cuando nace su hijo Y tuvo esa descendencia Y ese regalo De Dios ¿Pero por qué? Porque él supo esperar Entonces esperar Confiadamente Que si el Señor Lo dice Así es Si el Señor No lo promete Así se va a realizar Entonces tener fe Es tener la plena seguridad De recibir Lo que se espera Es estar convencido De la realidad De cosas Que no vemos Nuestros antepasados Fueron aprobados Porque tuvieron fe Por fe Sabemos que Dios Formó Los mundos Mediante Su palabra De modo De modo que Lo que ahora Vemos Fue hecho De cosas llenas Que no podían verse Por la fe Abel ofreció a Dios Y Caín Por fe Abel ofreció a Dios Un sacrificio Mejor que el que ofreció Caín Y por eso Dios Lo declaró justo Y le aceptó Sus ofrendas Así que aunque Abel Está muerto Siguen hablando Por medio de su fe Por su fe Enoch Fue llevado En vida Para que no muriese Y ya no lo encontraron Porque Dios Se lo había llevado Y es La escritura dice Que antes de ser Llevado Enoch Sabía Enoch Había Agradado A Dios Enoch Había agradado A Dios Vamos a encontrarnos En este texto De la carta A los hebreos En el capítulo 11 O sea Textos muy puntuales O sea Palabras muy puntuales Sobre la fe Esa confianza Plena Plena Que el Señor Está con nosotros Si Dios está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Nuestra confianza Puesta en el Señor Si nosotros Ponemos nuestra confianza En el Señor Vamos a recibir Lo que el Señor Nos ofrece Y además Vamos a ser Verdadera Y auténticamente Felices Andamos Buscando siempre Ser felices Y la felicidad La vamos a encontrar En Cristo El Señor En aquel Que nos amó Y se entregó Por cada uno De nosotros En aquel Que fue A la muerte Y muerte de cruz Para traer para nosotros La salvación Y la vida eterna Por eso Es el Señor El que ha venido El que ha venido A traernos A nosotros Tantos regalos Y tantas maravillas Él es nuestro Padre Y como Padre Se ocupa De cada uno De nosotros Sus hijos Por eso No busquemos A Dios Tan lejos Porque está muy cerca Y está a la distancia De una oración Tan cerca Tan cerca Tan cerca De cada uno De nosotros Por eso Nuestra fe Nuestra confianza Y nuestra esperanza Puesta en Él Porque tenemos que sabernos Sus hijos muy queridos Sus hijos muy amados Dios nos ama A cada uno de nosotros Tal cual Como nosotros somos ¿Por qué? Porque Él es Padre Y como Padre Nos ama infinitamente Por eso Vamos a un corte Y ya regresamos Pronto Muy pronto El regreso De la gran Noche de luz Noche de luz La luz del mundo Es Jesús Estamos llamados A vivir Como Él vivió Cristo luz del mundo Por Natividad 101.7 FM Somos la voz de Dios Y tú eres parte de Él Les decía que hoy Es un evangelio Donde nos habla De la felicidad De la dicha ¿Verdad? En el evangelio De San Lucas Capítulo 6 Del 20 al 26 Y empieza diciendo En aquel tiempo Mirando a Jesús A sus discípulos Les dijo Dichosos ustedes Los pobres Porque de ustedes Es el reino De los cielos Dichosos ustedes Los pobres Porque de ustedes Es el reino Dichosos ustedes Los pobres Porque de ustedes Es el reino De los cielos Dichosos ustedes Los que ahora Tienen hambre Porque serán saciados Dichosos ustedes Los que lloran Ahora porque Al fin Reirán Dichosos serán Ustedes Cuando los hombres Los aborrezcan Los expulsen De entre ellos Cuando los insulten Maldigan por causa Del hijo del hombre Alégrense ese día Y salten de gozo Porque su recompensa Será grande En el cielo Pues así Trataron Sus padres A los profetas Pero hay de ustedes Los ricos Porque ya tienen Ahora su recompensa Hay de ustedes Los que Se hartan ahora Porque después Tendrán hambre Hay de ustedes Los que ríen ahora Porque llorarán De pena Y hay de ustedes Cuando todo el mundo Los alabe Porque de ese modo Trataron sus padres A los falsos profetas Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús Entonces Mirando Jesús A sus discípulos Fíjense que después Había pasado Una no Es lo que hemos tenido Durante esta semana Había pasado Su noche En oración Para elegir A los que Él Quiso Y llamó De ellos O sea A doce Discípulos ¿Verdad? El llamado del Señor Le hizo A esos doce discípulos Entonces ya En este evangelio Vemos a Jesús Mirando a Jesús A sus discípulos En aquel tiempo Mirando a Jesús A sus discípulos Les dijo Dichosos ustedes Los pobres Qué bueno Es que nosotros Tengamos esa pobreza En nuestro corazón Esa necesidad De Dios Ser pobres En el espíritu Tener pobreza No únicamente De las cosas materiales Y de lo que Bueno Uno considera Como riqueza Lo importante Es tener Pobreza En el espíritu Pobreza Que necesitamos De tal forma A Dios Que lo busquemos Insensantemente Que sea Él El objeto De nuestra vida Que sea el Señor Lo que para nosotros Es más Por encima de todo Lo más importante Porque eso va a traer Para nosotros O sea Si buscamos Vamos a encontrar Y eso nos va a traer La verdadera Y auténtica felicidad Por eso tenemos Que ser Pobres De espíritu Porque De ustedes Es el reino De Dios Dichosos ustedes Los que ahora Tienen hambre Porque serán saciados Tener hambre Y sed De Dios Cuanta Riqueza Es poder Uno esperar Poder tener Este deseo De buscar De Dios De buscar De su palabra De estar en oración De servir al Señor De poder estar Viviendo En el Señor Porque de verdad Eso nos va a traer A cada uno de nosotros La verdadera Y auténtica felicidad Por eso nos dice Dichosos Y dichosos Es sinónimo De felicidad ¿Verdad? Dichosos ustedes Los que ahora Tienen hambre Porque serán saciados Dichosos ustedes Los que lloran Ahora porque Al fin Reirán Dichosos serán Ustedes Cuando los hombres Los aborrezcan Y los expulsen De entre ellos Cuando los insulten Y maldigan Por causa Del hijo del hombre Vamos a encontrarlos En la iglesia Naciente ¿Verdad? Como fueron Los primeros Los primeros discípulos Fueron Maltratados Y lo que le pasó Y lo que le pasó al Señor Ellos también Tuvieron que vivirlo Fueron perseguidos Muertos Bueno Cuántas cosas ocurrieron Y siguen ocurriendo Justamente a causa Del nombre de Cristo Jesús el Señor Y eso Qué bueno Que hay que pasar Por la prueba Porque lo necesitamos Por dos razones Primero porque Es una necesidad Y segundo Por el llamado Que el Señor Nos ha hecho Y la misión Que el Señor Nos va a entregar Por eso Vemos a los discípulos Pasando esos momentos Tan difíciles Pero después Que pasaban De las pruebas Y de las dificultades Como estaban Felices y contentos Vamos a encontrarlo En el libro De los hechos De los apóstoles En muchos momentos Los discípulos Pasando por esos momentos Presos Golpeados Maltratados Y sin embargo Después que tenían Salían Ellos salían gozosos Y alababan Y bendecían al Señor ¿Por qué? Porque lo que estaba pasando Lo estaban pasando Justamente a causa Del Señor A causa De su De haber seguido Y haber anunciado Y estar anunciando Aquel que había dado Su vida Por cada uno De nosotros Aquel que Por causa De la entrega Y el decir Sí A la voluntad Del Padre Había ido A la muerte Y muerte De cruz Y eso era Lo que ellos Los discípulos Empezaron a anunciar La buena nueva La buena noticia El Evangelio Y eso trajo Serias consecuencias Y problemas Bien difíciles Para ellos Pero ellos Estaban gozosos Porque estaban Haciendo Lo que tenían Que hacer Y estaban Padeciendo A causa Del nombre De Cristo Jesús el Señor Eso trae Verdadera Y auténtica Felicidad Alégrense Ese día Y salten De gozo Porque su recompensa Será grande En el cielo Pues así Te trataron A sus padres Y así Te trataron Sus padres A los profetas Entonces Saber que Sufrir A causa De Cristo Jesús Va a traer Gozo Alegría Y paz Por eso Nos dice Que La sangre De De mártires Es Semilla De cristianos Cuanto Por el testimonio De esos momentos Tan difíciles De esa iglesia Naciente Hoy También Nuestra iglesia Pasando momentos Bien difíciles Lo hemos visto Muy bien de cerca Pero sin embargo O sea Las personas Cuando Hay ese amor Verdadero Y auténtico En el corazón Por Cristo Jesús el Señor Todo ese Padecimiento Y todo eso Se convierte En alegría Y en verdadera Y auténtica Felicidad Porque están Sufriendo ¿Por qué? Por el nombre De aquel Que nos amó Y se entregó Por cada uno De nosotros Por aquel Que fue a la muerte Y muerte de cruz Por aquel Que fue obediente Hasta la muerte Como nos dice El Señor A través de la carta A los filipenses El que era De condición divina No se aferró Celoso A la igualdad Con Dios Sino que se rebajó Hasta llegar A ser uno De tantos Y por eso Fue obediente Hasta la muerte Y muerte de cruz Y Dios Lo exaltó Y le dio el nombre Que está sobre todo Nombre Para que ante el nombre De Jesús Toda rodilla Se doble En el cielo En la tierra Y aún Debajo de la tierra Y todos Proclamen Que Jesús Es el Señor Para la gloria De Dios Proclamar El señorío Del Señor Estamos dándole Gloria A Dios Por eso Jesús Es el modelo Del verdadero Y auténtico Discípulo Del Señor Porque el Dio Dio Dando su vida Trajo para nosotros Salvación Y vida eterna Si nosotros También damos la vida Por el reino De los cielos Eso va a traer Mucha satisfacción Alegría Por causa Del hijo Del hombre Alégrense Ese día Y salten De gozo Porque su recompensa Será grande En los cielos Alégrense Vivir alegre Justamente a causa Del reino De los cielos Por eso Trae alegría Gozo Y paz A cada uno De nuestros corazones Vamos a una pausa Y ya regresamos Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Hay más alegría En el cielo Por un pecador Que se arrepiente Que por 99 justos Nuestra vida Por la fe Y la confianza Puesta en el Señor Tiene que ser Como las siervas Como dice En el Salmo 41 ¿Verdad? Como la sierva Busca el agua De las fuentes Así sedienta Mi alma Te busca a ti Dios mío Mi alma Tiene sed Del Dios vivo Mi alma Tiene sed Del Dios vivo Que nosotros Podamos tener Esa gran deseo De búsqueda Constante y permanente Del Señor Ese beber De la fuente De la salvación Que es el Señor Ese estar Justamente cerca Como nos dice Estar en tu satrio Señor Ser el portero De tu templo Dice Nos decía por ahí Algo que había Estado leyendo ¿Verdad? Tener con esa confianza Puesta en el Señor Porque es lo que Verdaderamente Vale la pena Satisface De verdad Todo lo demás Es pasajero Pero cuando nuestra Esperanza está Puesta en el Señor Hay una alegría Una satisfacción Se llena de gozo Nuestra alma Nuestra esperanza Está puesta Siempre en el Señor Y con la confianza Puesta en el Señor Vamos a tener La sabiduría Para poder resolver Cualquier situación Que podamos tener No es porque Estamos en esa Búsqueda constante Y permanente Del Señor No vamos a tener Dificultades Y problemas Los vamos a tener Pero es que Es una cosa Completamente diferente Porque no nos ahogamos En un pequeño vaso De agua ¿Verdad? Porque sabemos En quién Y dónde podemos Buscar la solución A la situación Que sea Porque la vamos a buscar En el Señor Y por eso No nos vamos a angustiar Ni nos vamos a agobiar Si no vamos a poner Nuestra confianza En el Señor Porque la fe Es eso Esperar Confiar Y depender De nuestro Dios Y con toda seguridad El Señor Viene en nuestro auxilio Nos va a dar La fuerza La fortaleza Y la sabiduría Necesaria Para poder Alcanzar Y salir adelante En medio De cualquier dificultad Que traigamos Que podamos Que quiero compartir Esta oración Que trae El pan de la palabra Sobre Dice oración Para pasar Bien el día Para hoy Justamente Dice Dulcísimo Jesús Hoy abro ante ti Mi corazón Y te digo Que quiero vivir Esta vida Con los pies En la tierra Pero con la mirada Fija En el cielo Trabajando Sin desfallecer En este mundo Para después Gozar Eternamente De la presencia En el reino eterno Que vea En cada experiencia De esta vida Una oportunidad Que me brindas Para demostrarle Que realmente Te amo Jesús Y que lo más Importante Para mí En esta Es estar Eternamente Contigo Amén Es estar Eternamente Contigo Como por nosotros Poder estar Con esa confianza Puestra puesta Puesta en el Señor Y saber Que lo más Importante Es que cada uno De nosotros Podamos agradar Al Señor Vivir para eso Vivir para servir Al Señor Vivir para llevar A otros A los pies De Él Vivir para tener El gozo La alegría Y la paz Que solo el Señor Sabe Colocar en cada una De nuestras vidas Por eso nuestra confianza Hay que ponerla En el Señor Él es nuestra esperanza Él es Él es por Él De verdad De verdad Vale la pena Uno vivir Y es el que le da sentido A cada una De nuestras vidas Por eso en Él Vamos a encontrar La verdadera Y auténtica felicidad Que tanto hemos buscado Pero que muchas veces Nos hemos desviado Del camino Y nos hemos dado Cada traspaso Verdad Y después decimos Pero bueno ¿Qué me pasó? Pues ¿Qué nos pasó? Que nos fuimos De la mano de Dios Y cuando nosotros Estamos fuera De la mano de Dios Fuera de la confianza Fuera de nuestra mirada Del Señor Con toda seguridad Vamos a pasar Pues no la vamos a pasar Muy bien Sino recordando Como siempre La gran parábola De la misericordia De Dios Que es la parábola Del hijo pródigo Porque él estaba Creyó que encontrar La felicidad Era irse Y gastarse Toda su herencia Todo lo que El mundo le ofrecía Y cuántas Cuánto Mientras tuvo dinero Tuvo amigos Después ¿Qué le tocó ahí? Ir a buscar trabajo Porque no podía estar Sin él Para poder comer Pero resulta Que ni siquiera Nos dice el evangelio Que ni siquiera Las agarrobas De la cochinera Se las podía comer Y cuando Él tocó fondo ¿Qué fue lo que hizo? Entonces fue Cuando entró en sí Y dijo Me levantaré Y volveré a la casa Y volveré a la casa De mi padre Que cada uno De nosotros Tengamos la oportunidad De entrar Dentro de nosotros mismos Y darnos cuenta Que nos hemos apartado Del camino del Señor Que estamos pasándola Bien mal ¿Por qué? Por esta razón Porque quisimos Hacer las cosas Por nuestros propios medios Y no lo podemos lograr Por nosotros mismos Por eso el Señor Nos dice Sin mí Nada podéis hacer Entonces ¿Qué hizo este hijo pródigo? Que hermosamente Nos muestra El gran amor Y la gran misericordia De nuestro Dios Entró en sí Y dijo Me levantaré Y volveré A la casa De mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti Ya no merezco Que me llames Hijo tuyo Sino trátame Como a uno De tus sirvientes Y no fue Que se quedó Con esto Sino que Inmediatamente Se puso en camino Y se fue ¿Y qué pasó? La gran sorpresa La sorpresa De las grandes sorpresas Encontró Que ese padre Estaba esperándolo Y salía Se encuentro Corriendo Y lo abrazó Lo llenó de besos Lo dio vestidura nueva Le puso anillo En su dedo El anillo De la fidelidad De Dios Dios es fiel A nosotros Aunque nosotros Seamos infieles Dios va a permanecer Siempre fiel Él es fiel Con cada uno De nosotros Por eso La fidelidad de Dios Es el regalo Que nosotros tenemos Aunque nosotros Seamos infieles Dios va a permanecer Siempre Siempre Siendo fiel Por eso Nos muestra Este amor Y esta fidelidad A través de esta gran Parábola De la misericordia De Dios El gran amor Que Dios tiene Por cada uno De nosotros Que está siempre Siempre Esperando por ti Y por mi Querido radio oyente Él está esperándonos Está con los brazos Abiertos De la alegría Dichos Vamos a encontrar Por eso nos Nos hemos tropezado En este día Tu bondad Pobre De Jerusalén De Jerusalén Ha vuelto a vivir Ha vuelto a vivir Se había perdido Y lo hemos encontrado Radio Natividad Les presentó De fiesta en el cielo De Jerusalén De Jerusalén De Jerusalén De Jerusalén De Jerusalén De Jerusalén